con orgullo damos inicio a la mega parada militar 2023 próximos a las glorias del ejército que se celebran cada 19 de septiembre desde 1915 atención al hombro con copas va a ver ¡Gracias! 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 La historia del Ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. Cada 18 de septiembre, Chile celebra un aniversario más de la primera Junta Nacional de Gobierno. En consecuencia, y así como lo establece la ley, 1977, a partir del año 1915, se consagró el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército de Chile. La Escuela Militar, formadora de los oficiales, ofrece a la juventud chilena un espacio para cumplir sus sueños de servir al país. Para ello, la formación que se imparte es integrada con la Universidad Católica de Chile, de tal forma de potenciar la educación, investigación y mejoramiento ambiental. La Escuela Militar, formadora de los oficiales, ofrece a la juventud chilena un espacio para cumplir sus sueños de la Universidad Católica de Chile. se presenta una sección de la Escuela Militar. La Escuela Militar es el Instituto de Educación Superior encargada de formar a los futuros oficiales del Ejército. Cabe destacar que este instituto fue acreditado por seis años por la Comisión Nacional de Acreditación. La Escuela Militar es el Instituto de Educación Superior es formar académica y técnico profesionalmente a los suboficiales del Ejército que se incorporan a la institución mediante un proyecto educativo con énfasis en la doctrina valórica y el liderazgo que le permitan desempeñarse con éxito en el cumplimiento de sus funciones específicas durante la carrera militar. Lo que ustedes están viendo en este momento es la presentación de una unidad táctica básica perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales. Unidades altamente entrenadas, capacitadas física y mentalmente para actuar oportunamente en cualquier escenario y ante diferentes amenazas. Su alto entrenamiento y disponibilidad los convierte en un recurso para ser empleado en cualquier lugar. A continuación comienza su desfile la Agrupación Especial de Montaña de la Brigada de Operaciones Especiales. El Ejército desde sus inicios ha tenido la misión de desarrollar la exploración en escenarios geográficos complejos donde pueden materializar la misión encomendada al ser capaces de emplearse en zonas de media y alta montaña y en condiciones atmosféricas adversas donde los vehículos motorizados se les hace difícil e inalcanzable cumplir misiones de exploración. Se presentan, además, vehículos de combate Jambi especiales para el reconocimiento e infiltración por su movilidad y rapidez. Son reforzados con blindaje antibalas y equipados con una ametralladora o lanzagranadas ambas de gran alcance y precisión para el uso integral del combatiente individual del Ejército de Chile. El Ejército de Chile. El uniforme de parada del cadete militar data de principios del siglo XX. Su guerrera azul prusia con cuello cerrado y su pantalón blanco con veales destaca la influencia prusiana por su sencillez y ausencia de bordados. Complementan el uniforme, el casco alemán con penacho blanco, la mochila con el correaje correspondiente y la fornitura plástica y su taali para colocar el yatagán del fusil Mauser. Desde 1817, la escuela militar ha entregado al Ejército oficiales preparados para conducir unidades aportando a la formación de miles de jóvenes que año a año se incorporan a los cuarteles con un reconocido efecto positivo en la seguridad y desarrollo nacional. La escuela de suboficiales es un instituto que también pertenece a los centros de educación superior formando a los futuros técnicos profesionales con una duración de dos años egresando como suboficiales del Ejército. Cabe destacar que ambas escuelas integradas por valientes mujeres y hombres tienen la importante misión de resguardar la paz de nuestro país. Las operaciones especiales son operaciones militares desarrolladas por fuerzas especialmente diseñadas, organizadas, entrenadas y equipadas para alcanzar objetivos decisivos o de gran valor en áreas hostiles o sensibles mediante la utilización de tácticas y técnicas diferentes a los utilizados por otras fuerzas. Esta unidad se cimenta en la capacidad de sus especialistas quienes integrados a unidades andinas de infantería, artillería, ingenieros y pelotones de exploración desarrolla las aptitudes del personal para el combate, desplazamiento y sorteo de obstáculos naturales mediante el empleo de medios técnicos y supervivencia en terrenos de alta montaña con condiciones meteorológicas extremas. La guerra moderna y los nuevos escenarios crean la necesidad de contar con unidades altamente capacitadas y entrenadas para accionar oportunamente ante diferentes amenazas. Así, el 11 de octubre de 2006 se crea una unidad con capacidad de respuesta inmediata y reúne bajo un mismo mando a las unidades de paracaidistas, comandos y fuerzas especiales. La patria es una herencia de glorias y recuerdos transmitidos de generación en generación que se encarnan en el alma nacional y en la gallardía de la raza chilena. 213 años de historia del ejército son la responsabilidad de mantenerla viva en tradiciones como estas donde las unidades militares desfilan y comparten el orgullo y la alegría de ser chilenos. Como una forma de demostrar una de las capacidades con las que cuenta el ejército una unidad táctica básica perteneciente a la Agrupación Especial de Montaña realizará una simulación de una recuperación de herido en combate. Una técnica que se utiliza en las acciones tácticas de operaciones especiales. y que además es útil para operaciones de apoyo a la comunidad. Este tipo de operación difiere de las convencionales debido al elevado nivel de riesgo físico que conllevan las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan y el grado de discriminación y precisión de la fuerza necesaria para alcanzar los objetivos específicos seleccionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!